¡Suscríbete al canal! 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 Cuando mereces un uno Hasta cuando Latinoamérica Los toman de pelotudos Si nos remelamos todos Se meten la liga en el culo Pedazo de bobo Gano o pierda yo no lloro No gano por nombre ni por apodo Pueden infravalorar a uno Pero nunca a todos Última Calleo de mierda Lo que vos puedas decirme a mi Me chupa la verga El freestyle cambia Hoy se abren las puertas Prepara el escudo La revolución se acerca Muy buena, la sabía Entradas son claras las mías Yo llegué cuando el freestyle Estaba en decadencia Eso decían Justo cuando estas ya no se vendían O no, o está mal Sabés que voy fuera de lo normal Cristiano Ronaldo ya no juega en el real Jalan, recambio generacional O no hermano ya lo saben que soy épico En cambio lo suyo es céntrico Hace más gestos que un clérigo O más gestos que un Charles Taplin Esquizofrénico Última Tiempos modernos A tu templo lo vuelvo un infierno Hermano, lo tuyo ya pasó El futuro ya llegó Yo te gano y determina Temas y premio para Argentina El que piense que ganas de lira Es como el malo de un juego en la tarima Porque yo tengo más barras Pero tú tienes más vidas Yo tengo más vidas Es verdad, tengo más grimas Pero te sacaron réplica en una final, Renira Nada más que en vez de España Te la sacan de Argentina Si esta peli ya la avise Muy bien como termina Manos en el aire de toda esta nación Que sabe de verdad Quien es el campeón Yo hago rimas serias Tumetinas de español No es la victoria de mesa Es la muerte del hip-hop Nada que ver Que vos haces lo mismo, Hazard Vos haces lo mismo en todos los continentes Pero tenés que aprender Lo desde la mente Que ni los campeones Duran para siempre Yo que yo le vine a partir Porque es lo que ha dicho en el free Los campeones no duran para siempre en el free Los campeones no Pero las leyendas sí Las leyendas sí Las leyendas no me pesan Las leyendas a mí no me interesan Ay, de nacimiento, men Ya pierdo los eventos Me quieren ver perder Porque el freestyler es mi hijo drogadicto, men Aunque me maltrate Me daría la vida por él No hay que ver ¿Cómo gritan eso alto? ¿No escucharon la mierda que está rapeando? Tu hijo drogadicto por tener un padre narco Si tu hijo drogadicto No lo cuidaste tanto No lo cuidé tanto No sabía que el mejor del mundo Necesita mi aceptación Cambio, pero Claro que no tienes ya nada que hacer Vas a ver que yo te cago Ya te mando trape Es imposible que me ganes en el errape Porque sabes que con estilo le maté Iba a entrar, me equivoqué Pero es que cuatro patrones de rapper Se me hacen insoportables Como diez Así que tú ya lo ves ¿Quién cojones lo diría? Yo soy Cristo Me crucifican Y no me da alegría Es como pasa en el freestyle hoy en día Porque los mismos que me martirizan Se arrepienten a los tres días Broda Claro que salgo de la coma Es todo imposible Soy Jordan Es imposible que ella me responda La nariz Pa' Colombia Mi broda México solamente no son narcos Y Colombia no solo es droga ¡Imbécil! ¡No superan mi tesis! Palizan absoluto Ya le había dicho Que no hacían ni falta los minutos Paro ya Hasta él me dice Mi carnal Vas a ver que te fundo Y la verdad Ya que soy Dios Te digo Rapder Descansa en paz Última Lé, mate Aquí estás Men Pues entonces coge la mano Te la puedo movilizar Porque tú te quedas Pero despide al Rapder Que ya se nos va ¡Oh!